Buenas gente que tal como han estado muy muy buenas tardes días tarde les traigo una sorpresa de una persona que ustedes querían conocer ella no quiere salir desde el inicio pero se las traigo como sorpresas y también venimos a ver cómo quedó este de chongue de que desalojaron aquí ya me di mundo así que para que vean cómo ha quedado del inicio este es el mero centro de san salvador mamá si me están viendo disculpame pero la leche me dijo así que me traigo hoy a la leche para que ustedes la conozcan la que me dice amor la que me dice y todo pero ella sabe así que se las presento hola hola así que aquí hemos venido con ella porque me dijo que me va a enseñar todo lo del centro de san salvador hemos venido a dar vueltas como locos y para más fregar su lado de mujer así que anda en busca de novio dice y disponible para las que sean no 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 este sí porque especial más los chambres y pues sí pues sí verdad aquí estamos en la calle que porque yo no me acuerdo tengo años de no venir pero miren como acaba de barrido aquí no palabras ha quedado súper súper barrido litzi y aquí están todas las ventas de las películas a dólar películas a dólar este pero bueno a todo esto litzi primera vez que yo la conozco primera vez que la veo en persona se ve que hemos venido hablando pero se ve que es una persona agradable muy buena onda la verdad chateamos por whatsapp no le puedo dar paja y ella me dijo y bueno yo le dije también miguel este le quiero llevar algo a tu a tu a tu mamá me dijo así que podemos ir a decir pero a pausa mujer prevenida vale por dos litzi su carterita la va a ser mochila para que vean porque vean que mujer prevenida vale por todo vaya el señor vigilante dijo que ahí no se podía pasar entonces vamos a ir a dar la gran vuelta mire leche para que lleve para la casa tanguita hay también para hombres pero yo me voy a comprar un hilo quizás este para cuando vaya a la playa que la medalla y dijo que nos iba a patrocinar a salir a la playa pero yo no pude así que saluditos pero me dar y gracias a yo por la intención verdad así que yo me la traje el centro y le dije el ex y mira que puras me secuestro dice de ella para que vean que aquí el comercio está todo dar y eso también como para que vean dos litzi me va guiando y para ir viendo para dónde vamos ella que venía a comprar yo mi estreno aquí es donde le dicen uno no pero yo creo que no se puede pasar aquí es donde yo venía a comprar mi estreno y aquí es donde yo venía así como humor y todo eso si lo tratan a uno de casualidad no trabaja por aquí no no seguro pues si es primera vez que te conozco hay por cierto no pero eso lo tiene que decir que me dijo yo tengo valor me dijo la oportunidad de conocer la niña lupita no va a creer que de verdad de verdad y aquí está la catedral metropolitana y ahí está el kilómetro cero y ahora como que nos vamos a pasar a echar un café por ahí además que a esta mujer casi no le gusta el café este diga lo que me dijo que de que el lado suégrita y le mandó un detalle suégrita espero le guste con mucho cariño con mucho cariño segura y segurísima con mucho cariño para usted este le guste con mucho cariño para usted querida suegra no te agarra cuando te vea pero vaya bien le voy a mostrar un poquito de la catedral metropolitana la ley se me quiere dejar perdido aquí pero miren rikis esto está ubica ha quedado ubica bien limpio la verdad que soy bien sincero que bien limpio quedado aquí y bien solo la verdad también y allá no sé qué están haciendo mira que yo no estoy informado aquí está el palacio nacional miren vez toda esta parte que ustedes ven en todo esto de aquí es el palacio nacional allá no se puede pasar creo yo pero también ha quedado limpio para que vean y toda esta parte de aquí es la parte del parque central de san salvador aquí están los señores agentes creo que a dar sus sus merecidos almuerzos gran labor que están haciendo por cierto así que por acá tenemos a toda la parte del concepto no no sabemos las calles con la ley que andamos perdidas perdidos no sé cómo se llaman pero si no sabes dónde andamos porque ya me veniste a perder supuestamente vamos para arriba y mira vamos para abajo porque aquí en la catedral para que vean el tiempo que mil disculpas y se mueve el teléfono así que es lo que el ipsy se seguía porque yo la veo perdida nos vamos a una parte el que me estaba diciendo no decime que me estaba diciendo hoy vamos por una calle que ni esa vez ni dónde vamos porque hemos dejado el carro perdido no aquí en el kilómetro cero yo sé que es la calle del kilómetro cero no 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 para nada para nada así que ustedes van a ver otro videito por ahí y ya vamos a ver de qué se trata porque yo le dije porque la gana de ella entregárselo personalmente así que se lo voy a cumplir ahorita se lo voy a cumplir y va a conocer a mi mamá ahorita eso lo quiero ver si se lo decía así de frente como me dijiste mire aquí le puedo enseñar para que vean kilómetro cero a esta calle porque aquí está el kilómetro cero kilómetro cero así que vaya y aquí a dónde vamos en qué calle es esta el nombre que venden buena ropa fíjate me dan ganas de venir a comprar mi estreno aquí o sentite la lista me regale algo para mi cumpleaños pero ahorita no mi cumpleaños pero me lo puedes regalar de ella digo yo digo yo no 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 tampoco y por cierto que la ley se ha gastado como 5 mil dólares creo yo en la fiesta de su de su sobrino no sé algo así me venía contando y que no quiere ir conmigo y que de todo vaya ahí va a comprarle viejo te compro o no te compro cachetero vaya lizi te están ofreciendo cacheteros aquí no andan con cortinas de humo dijo punta y mira un traje de chef yo soy chef pero ya no ejerzo así que soy un chef retirado no la gente lo va a creer no que andamos bromeando con la lista ha caído bien lice para ser primera vez que te veo me has caído bien eso puede una onda sabes escuchar andas preparadas siempre cosa que yo no y también qué que quiero ver si es cierto si le decías a mi mamá como dijiste no es que sólo va a grabar no me lo tienes que decir a mí es que lo voy a grabar mi mamá ya de frente es otra cosa para ustedes que les gusta andar de cola larga ahí venden las trajecitas también pero miren qué hermoso y qué limpio se mira ahora la verdad se mira libre ahí quiero subir dicen que ahí hay este como se llama restaurantes arriba dicen yo no sé si no se puede entrar ahorita porque no poner a las vendedoras allí el mercado hula hula mercado hula hula para todos los que querían ver cómo se miraba el centro de san salvador aquí con nuestro corresponsal lice lice no boa esté transmitiendo desde el centro de san salvador a todos ustedes un gusto y un placer y que le voy a cumplir lo que me dijo también que le voy a recordar todo el todo el rato lo voy a recordar para que le dé más nervios así que bien mascarillas a dos horas a dos horas nombre ha quedado bien bonito que soy bien sincero que ha quedado bien bonito yo tengo tenía años de no pasar por el centro del mero centro o sea aquí pues pero por catedral ya había pasado varias veces en el carro lógicamente pero por el lado de abajo porque en la mera mero catedral no no hay sino no había tenido la dicha de haber pasado y aquí le estoy porque aquí ya no me acuerdo yo te soy sincero segura no 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 ya me acordé que aquí es ella lo tenemos y yo me acordé y si te va a llegar tú ahora vamos a pasar aquí como nerviosa no 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 te voy a poner nerviosa como eso lo voy a ver yo para que vean que mando con paja yo la fui a traer vali sí porque no van a decir tampoco andan la bicha y aporta y que no sé que no yo las voy a traer y nos hemos venido los dos a patas porque no se puede meter el carro hasta allá si la gente ve no están ni dejando pasar personas ahí donde está limpio verdad así que nos vemos más adelante no pues no ya vi que te acordaste nos vemos más adelante cumpliéndote el deseo así que bye bye chiquillos y y y y y y